...suerte estará echada. Poco, muy poco se sabe de la presentación porque el Comité Olímpico y la propia candidatura imponen un hermitismo total. Y es que es mucho lo que está en juego. Sabemos que va a ser novedosa en la puesta en escena, pero también sobria y muy centrada en remarcar las fortalezas de la candidatura. Con un lenguaje directo y eficaz se van a alternar los discursos con una serie de vídeos de las instalaciones, de las infraestructuras, del apoyo popular y de la potencia deportiva española. La candidatura madrileña ha contratado a un equipo que son los mayores. Y lo hizo sobre todo y en primer lugar porque era importante, positivo y necesario para Madrid y España entera, pero también bueno para la corona como institución. Don Felipe hizo lo que tenía que hacer, lo que querían la inmensa mayoría de los españoles. 125 sesión del Comité Olímpico Internacional en la que además de elegir a la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos del 2020, también se va a elegir al nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional. Esto sí que es realmente nuevo en la historia del olimpismo, pero bueno, esa otra votación va a ocurrir dentro de tres días ya, Marcos. Será el día 10 y en esa gala a la que hacía referencia María estuvo toda la delegación española encabezada por el príncipe Felipe, al que todos señalan como la gran baza, la gran figura de los nuestros aquí en Buenos Aires. De toda la delegación madrileña que ayer acudía al Teatro Colón de la capital argentina, la gala de recepción de las candidaturas. La española ha estado presidida por los príncipes de Asturias y hoy llegará el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Todo está pues listo y ensayado en la candidatura de Madrid 2020 para la presentación de esta tarde a eso de las 5 horas española. Será la última baza para convencer a los miembros aún indecisos antes de las votaciones. Poco, muy poco se sabe de la presentación porque el comité olímpico y la propia candidatura imponen un hermitismo total. Y es que es mucho lo que está en juego. Sabemos que va a ser novedosa en la puesta en escena, pero también sobria y muy centrada en remarcar las fortalezas de la candidatura. Con un lenguaje directo y eficaz se van a alternar los discursos con una serie de vídeos de las instalaciones, de las infraestructuras, del apoyo popular y de la potencia deportiva española. La candidatura madrileña ha contratado a un equipo que son los mayores... ...delegaciones se sentaron en el mismo orden en que hoy presentarán sus proyectos. En primera fila la comitiva de Estambul, seguida de la de Tokio y por último Madrid. ...delegaciones se sentaron en el mismo orden en la ciudad de Madrid. Después...